Ante Centro Español, un equipo duro, el visitante muy ordenadito atrás, con una buena defensa y que en un primer tiempo espantoso. Fue realmente lamentable la primera mitad. ¿Usted estuvo ahí, no? Estuve ahí. Más que con escasas llegadas, prácticamente con nada. Esta salvada de Andrada y este tiro libre maravilloso, donde le pega realmente muy bien el volante de Centro Español. Un verdadero golazo para el 1 a 0. Para mi gusto, Andrada armó una barrera corta de solamente tres jugadores, pero más allá de eso, el remate fue muy bueno. 1 a 0, se cerraba el primer tiempo. Por suerte para Argentina, a los tres minutos del segundo tiempo apareció esa gran jugada entre Matías Ferreira y Verón, el pase para Pons, y rápidamente empató Argentino, si no la desesperación hubiera sido muy importante. Tiene camiseta gris. La camiseta gris alternativa, porque la original es blanca. Y Centro Español juega como una, como la de Tristán Suárez, a rayas verticales. No le preguntó cómo anda Mimil Norma. 1 a 1 el partido, acá el sobrino de Norma marra el segundo gol, puede haber sido 2 a 1, pero seguía empatado el juego. Argentino dispuso de tres muy claritas para abrir la cuenta, otra vez aquí cerquita Pons. Centro Español tuvo esta última a los 90 minutos. El remate apenas afuera del número 5, pasa al lado del palo derecho de Andrada. Lo pudo haber perdido Argentino, pero estuvo más cerca en el balance. Igualmente se quedó solamente con un punto. Está segundo, tiene cinco unidades, queda dos del líder, que tiene siete. Y el próximo fin de semana va a visitar a Victoriano Arena. Bueno, mañana en Córdoba como...